dejar de mencionarse por el papel que jugó en la mañanera. Ayer aterrizó en México el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V, 200 mil dosis, llegaron en un vuelo de British Airways, procedente de Moscú, vía Londres, 12 mil vacunas Sputnik V, que en México buscaron torpedear personajes de la derecha, personajes panistas como Lili Tellez, con la ayuda de muchos medios de comunicación, con muchos columnistas, con muchas voces, con muchas plumas, buscaron poner en duda la efectividad de una vacuna que hasta llamaron barata, la Sputnik V. Bueno, pues hay que decir que de la misma manera le buscaron torpedear a Alberto Fernández, a su gobierno, lo de la Sputnik V que dice era catalogada como veneno en Argentina. Bueno, pues el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dimitrev, dijo que la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 busca aliados para producir las dosis en México en el mediano plazo. Rusia quiere producir la Sputnik V en México y andan buscando aliados. No, pues está cabrón en estos momentos ser oposición porque están en la lona. Sí, le va a dar algo a Lili Tellez y a todos los que desde la prensa vociferaban que la vacuna Sputnik era una vacuna chafa, era una vacuna que no curaba, era una vacuna que no servía y que México la compraba porque era barata y porque era la única vacuna que no era aprobada por otras organizaciones internacionales o por otras instituciones. Me parece que eso es un error que cometieron y como muchos errores que cometen. Yo no sé ahora cómo Lili Tellez tiene la cara todavía para criticar el plan de vacunación o para decir alguna cosa acerca de ello, cuando quedó realmente en un completo ridículo al criticar, al torpedear, como bien lo dices, la vacuna Sputnik, que hoy llegaron 200.000 dosis y que poco a poco van a ir llegando más y que van a servir para vacunar de una forma muchísimo más rápida. Además, aquí es una cuestión muy importante porque Andrés Manuel, aunque actúa pensando en política nacional, es muy sagaz en política internacional. Entonces, estas relaciones que se están buscando en América Latina, relaciones con Rusia, relaciones con China, está, digamos, haciendo una política que es muy inteligente y que me parece que es la política de una persona muy sagaz en muchísimos aspectos y que eso también enoja muchísimo a la oposición que pensaban que Andrés Manuel era un presidente incapaz de manejar a México o de poner a México, digamos, con altura, ¿no? Oye, Jorge, y hablando de expresidentes y de...